¡Eugenia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás para ella o qué? ¡Gracias! 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 ¡Qué suerte Susy! ¡Una miga! ¡Una miga! ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Hola, mamá! ¡Hola! ¡Hola! ¡Quanta. Qué buena, eh! Qué buena, mi chico! ¡Yo también te quiero! ¡Sí! Mira. Aquí está Susy. ¡Susy! Para coleccionar piedrasitas con una amiga. Es joven, ¿no?